primeramente no me falta de respeto a mi ética de trabajo con tu venir aquí y yo recibiste humildemente no quiere decir que yo sea palomo está bien lo que tú quieras saber de mí pregúntamelo con ética si sale de la ética te voy a dar una galleta con adereza para ayudarte ahí no te voy a amenazar pero te lo estoy diciendo para que tú sepas que no quiero llegar con una barra basada y venga con una palomería loco yo soy del barrio siempre lo veo aquí en su albería pelando tranquilo siempre lo veo parado aquí en el montecito vine a hacer una entrevista lo grabó punto no 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 yo te he visto a ti chequea tu instagram loco tú siempre tienes fotos aquí si hay mira la gente puede ver la gente puede ver que él siempre se tiene la foto aquí está todo oye la pregunta es vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir con esto vamos a seguir con esto vamos a seguir con esto nunca te ha interesado buscar en otro estilo musical esa pregunta está tan nítida bachata una bachata pero se tiene tan pegado se están buscando y se van a encontrar ya o sea que tú no tú no va a grabar una bachata ni un bolero una vez no puedo fusionar mi música por mí no es el estilo de ellos ya hablando del futuro que tú tienes en mente para el futuro loco ya cuando te aburra de la música que tú vas a seguir pelando tú tienes otro plan fantasía una bodega en verdad yo puedo hacer lo que yo entiendo que tengo que hacer si tengo que hacer si tiene que vender droga tuve de droga pero tú estás como encojonando mi hermano tú estás diciendo lo que tú quieres oír porque tú tienes que curar conmigo y tú sabes que no es para igual está bien mi hermano dejando la luz para que tú le llegues ya loco un ejemplo un ejemplo un ejemplo una vaina así si por ejemplo la jeva tuya no se depila tu tequila no me va a dejar de cómodo